Bueno, chicas, como os he dicho antes, esta es la receta de mi hija, ¿de acuerdo? Son alitas de pollo con tres ingredientes. Empezamos, dos kilos de alitas de pollo, ya estaban limpias y todo. Bien, aquí tenemos esto, son 480 mililitros de zumo de limón. No os digo, yo he puesto aquí en cantidades, pero ponemos en estos cacharritos tan monos, que por cierto, los compró mi hija en Aliexpress, que son una cocada. Bueno, pues, por tres euros compro todos estos cacharritos. ¡Ay, los terremotos, perdón! Entonces, aquí están todos, bien. Aquí echamos 480 mililitros de zumo de limón. Le echamos, espera un momento que mis nietos me tienen loquita, 16 cucharadas de las soperas de soja, dos cucharadas de cúrcuma, ¿vale? Estas cucharitas pequeñas. Dos cucharitas de orégano. De aquí le vamos a... Esperad, es que... No me deja, no me deja, no me deja. Ocho cucharadas soperas, como están aquí, de miel. ¿De acuerdo? Entonces, exprimimos el zumo de limón, hacemos todo un mejunje aquí, rehogamos todas las alitas y van a ir al horno. Casi una hora, pero después acabo de pegar mi nieta, mi nieto, una bofetada, por no decir una os consagrada. La madre que los trajo. Ahora, siempre que voy a dorar me la lío. Después de que están, cuando van a estar en el horno, a los cada 15 minutos, tenemos que ir echándole un poquito del jugo que va a quedar aquí, e ir echándole un juguito por encima. Y bueno, vamos a empezar con ello. Pues bien, chicas, ahí vamos. Va mi hija, porque es la receta de mi hija. Ahí está exprimiendo los limones. No, aquí. Entonces, exprimiendo ahí. Voy a parar aquí, porque para no seguir haciendo el vídeo largo. Bueno, vamos ahora, vamos a... Perdón, ahora vamos a las medias. Mirad. Una. Tienen que ser dos, porque son los 480, ¿vale? Bueno, no es llenito, llenito, pero tampoco... Yo creo que está bien, ¿eh? No pasa más, es que es la receta de mi hija. O sea, pero yo por lo que tengo del conocimiento de la cocina, es suficiente. Aparte que no ponía 240, si lo estáis viendo, pone 236 mililitros. O sea, que está bien. Está bien, no pasa nada. Entonces, ahora, vamos, con la soja. Es que no se ven las manos de mi hija. Fijaros, esta ya es la receta de ella. Es que estos botes de... para sacar la soja. Dale para arriba y para abajo. Mirad, lo está haciendo... Perdón, es que no me he... para que lo veáis. Una. Mirad, ¿eh? Dos. Tres. Justo. Cuatro ahí. Vale. Son ocho de miel. Madre, tengo las bolsas ahí de la compra. Ay, Dios mío, qué roto. Acércate para acá, Leila, para no sacar... Un momento, chicas. Despacio, Leila. Dos. Tres. Y cuatro. Bien. Y ese es de premio. ¡Ahora, venga! Han salido cinco. ¡Ay, qué está haciendo! ¿Ocho? ¿Ya lo has hecho ocho? ¿Has metido más de ocho? ¡No he hecho más! ¡Le ha metido diez! ¡Ay, la madre que la parió! Bueno, más rico, porque a mí la soja me encanta. He estado disculpándose con un con... Mirándome, digo... ¡Ay! ¿Está aquí la cuchara? Ah, cojo una cuchara grande, sí. Déjanos mirar. No. ¡Ay, perdón, perdón! Vaya receta que nos va a salir hoy. Eran dieciséis de soja. Es verdad. ¿Has echado diez? ¿Has echado, no? Trece. Bueno. ¿Qué no pasa? Mucho, poco. Y lleva mucho limón también. No pasa nada. Esta está igual. Teníamos que haber colado el limón. Pero bueno, no pasa nada porque es limón. Venga. Ahí va. Una. Que no te... Eso. Que no se manche del limón. Son ocho de limón. Dos. No las llenas tanto. Porque el limón carga mucho. El limón, digo, la miel. Tres. Esta es una receta de mi hija que se me va a gastar. El tarro de miel que vale un dinero. Ay, me vais a llamar tacaña. ¿Estás contando? Vale. Mi hija no habla, está muda. Vamos a ir por signos. A ver. Luego me van a decir, ¡eh! ¿Qué recetas es esa, María? Eran ocho de miel, ¿eh? Me ha cogido un cuarto de miel que está súper cara la miel, ¿eh? Es miel. Una compañera de mi marido de su trabajo. Bueno, es compañera de trabajo. Su padre tiene las colmenas y siempre la primera miel que sale. Siempre le compramos muchos tarros, pero muchos. Ahora compramos ocho. Y luego si se nos acaba, pues lo usamos. Compramos más porque es muy, muy buena. De verdad, la miel. Ahora, aquí tenemos el orégano y tenemos la cúrcuma. La cúrcuma le vamos a echar. Dos cucharitas de estas de café de las que uso yo siempre porque le dan... Mi hija, ¿sabéis qué pasa? Que mi hija no es como yo. Yo soy, según trabajo, placa. Quito cacharros. Mi hija está haciendo con los brazos. Lo siento. Qué pena, no la puedo sacar porque está sin pañuelo. La bolsa de la compra. Acabamos de llegar, chicas, del mercadillo. Bueno, estoy hablándome de esta con la receta. Solo se supone que es una receta. Yo creo que con las varillas se disolvía mejor. A ver, mi hija no es una experta en cocina, ¿eh? Yo ese le frotaría con la mano, Leila, porque está un poquito gordito. Sí, eso es. Eso es. Son dos. Para que le den buen sabor. La he hecho más veces y está de bici. Porque mi hija es mucho de tirar de comida rápida. Me hace con la que... Eso no es una cucharada, ¿eh? Una cucharita, ¿eh? Has echado media. Hay que echar dos. Está haciendo mi hija lo que le dé la gana. A ver, ahora... ¿Por qué no usa esas varillas? Vale, espero. Me dice que espere, que espere. Yo soy de la cúrcuma, chicas. Soy de la cúrcuma. Y mi hija, bueno... Son dos cucharadas. Bueno, ella le ha echado un poco menos de cucharitas. En total no le ha echado las dos completas, ¿vale? Pero a mí me gusta mucho el sabor de la cúrcuma. Bueno, pues ahora... Esto ya está listo. Y ahora va a doblar las salitas. Vamos a meterle a la bandeja al horno. Y lo que os he dicho, cada 15 minutos las va a sacar. Las va a echar salchita por encima para que vayan cogiendo su sabor. Lista al horno. Enchufo. ¿Y a cuánto, Leila? A 180. Ay. Vamos a poner a 180, Leila. Y solo abajo, ¿no? ¿Arriba? ¿Arriba y abajo? Vale. Perdón, chicas, ¿eh? Para que veáis que aquí hay ni trampa. No. Ahí. Vale. Bueno, mi hija ahí dice ahí, a 180. Vale. Pues ya está puesto. Calentándolo un poco y vamos a meterlas ya. Mirad, ahora ya las vamos a meter a la horno. Ya habéis visto que ha encendido el horno para que caliente un poquito. Mirad qué pintaza. A mí me encanta comer la salsa así. Es que soy una aficionada de la suja. Y no puedo porque tiene muchos azúcares. Pero no puedo. A ver, cocinillos y cocinillas. De mis corazones, de mis amores y de mi alma. Mirad. Como en la bandeja de la horno solo tiene una bandeja y no tiene rejilla. Pues ahora vamos a meter el asogo. Viste lo que está haciendo mi hija, ¿no? El asogo vamos a meter las que quedan. No el sogo, ¿eh? Es la del Lidl. Va a ser más rápido que la del horno fijo. Fijísimo. Porque esto va rápido. Pero bueno. Ahora luego, cuando lo vamos a sacar, que tenemos que volver a rehogar y tal, para que vaya cogiendo el sabor, os lo vamos enseñando. Mirad, chicas, le estamos dando la vuelta. Esta está en el horno y otra está en el asogo, ¿vale? Eh, rectifico. No son cada 15 minutos, daré la vuelta. Eh, yo me aceleré. Porque es receta de mi hija, lógico. Son cada 5 minutos. Tampoco nos estamos cumpliendo exactamente cada 5 minutos. Le damos vuelta, la remojamos a la salsa y echamos un poco más. Esta es la... ¿Cómo va el proceso? El asogo, como estáis... El asogo, como estáis viendo, ahora os daré también la vuelta y echar un poquito más de salsa. También igual, ¿de acuerdo? Pero aquí más rápido que en el horno. Bueno, pues este es el proceso final. Falta. El que está siempre dando la lata por ahí es mi marido. Chicas, lo siento, familia. Eh, me faltan dos platos, pero voy a hacer estos dos, ¿de acuerdo? Y este es el final de... El proceso final de las alitas. Este es el invento de mi hija, que está súper rico. Os animo a que lo hagáis. Y bueno, lo he dicho como siempre. Espero que os guste la receta, le deis muchos likes. Si no estáis suscritos, suscribiros a mi canal y hacer comentarios. Un besito más, salame.